Hola Sergio, escuchándote con el tema de Thanksgiving y coincido contigo, para mí de hecho en Estados Unidos es la fecha más especial del año, el momento más íntimo y el cual uno tiene la oportunidad de darle gracias a Dios junto a su familia, eso es una práctica, una costumbre preciosa en este país. Sí, sí, bueno claro, como alguien comenta por aquí, efectivamente uno tiene que ser agradecido y agradecerle a Dios todos los días, pero digo que es un momento especial, ese día de Thanksgiving es un momento especial para ser agradecidos o recordarnos para aquellos que de pronto durante el día a día la jefe o no lo recuerdan, sí es un buen momento para... Bueno, y una cosa es que uno sea a título personal agradecido con Dios todos los días, y otra cosa es que deliberadamente te sientes con tu familia a agradecer colectivamente, incluso en términos de práctica para tus hijos, para los pequeños, para las nuevas generaciones, es una oportunidad espectacular, que vean a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos, agradecerle a Dios colectivamente, pues eso tiene además un valor, no solamente religioso, sino un valor humano que traspasa incluso generaciones, así que tiene, el Thanksgiving tiene toda la justificación de ser, y por qué no, si en otros países como en Venezuela hemos comenzado incluso a celebrar el Halloween, por qué no pensar también en una opción como Thanksgiving, como el Día de Acción de Gracias también. Bueno, amigas, amigos, preguntan cuándo se celebra el Thanksgiving, es el último jueves del mes de noviembre, en este caso cae veintialgo, veinticuatro de noviembre cae este año, el Día de Acción de Gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema, amigas, amigos, porque efectivamente es bueno conversar con Vladimir acerca de esto que está viviéndose en Brasil. Sí, bueno, ya viste las noticias recientes, de hecho, Bolsonaro no ha hablado, Bolsonaro no ha dicho ni nada, me impacta porque al final, o sea, tiene que también reconocer que ganó Lula, aunque de pronto por dentro no lo quiera, pero tiene que reconocerlo como presidente democrático, ¿no crees? Bueno, se espera que hable hoy, todo pareciera indicar que finalmente Bolsonaro va a hablar, pero ya es tarde, y digo ya es tarde porque lo que está ocurriendo en Brasil es sumamente delicado, tan delicado como que va a comenzar a arrojar desgraciadamente no solamente heridos, sino personas detenidas y también fallecidos, porque la violencia que se está viviendo sobre todo en el centro y el sureste de Brasil es dramática, no solamente hablar de Río de Janeiro, de zonas de Sao Paulo, de distintos estados del sureste del país y el propio centro del país, están incendiados por cientos, por miles de manifestantes, que bueno, que dicen, hey, Lula se robó la elección, porque digamos, en Brasil lo que se está viviendo hoy en día es lo que hemos vivido en otros países cuando han comenzado a entrar en etapas de polarización, y ojo, aquí voy a meter en el paquete de Estados Unidos cuando Trump pierde contra Biden, donde se encuentra un país totalmente polarizado, Lula y Bolsonaro prácticamente obtuvieron la misma cantidad de votos, está picado por la mitad del país, tenemos los estados del centro al norte son de Lula, los estados del centro al sur son de Bolsonaro, y tienes un país que además tiene grandes problemas estructurales que lo están llevando, algo que ahora sí me parece que es muy peligroso, y fíjate que digo ahora, porque Lula en sí mismo, a mi modo de ver, no necesariamente significa un peligro para Brasil, y ahora vamos a hablar de eso, pero un Lula más polarización sí significa un peligro, porque lo vimos con Chávez cuando ganó en el 98, cuando vimos un país que estaba tan bien dividido, tan bien polarizado, y esa polarización sirvió como base para que Chávez hiciera cosas que uno nunca se hubiese imaginado que hiciera. Si Venezuela no hubiese sido un país polarizado para el momento en el que Chávez tomó el poder, que fue en el 99, probablemente muchos de los cambios iniciales que se dieron no hubiesen ocurrido, porque la violencia política que se vivía en el país, al no existir, no lo llevarían a hacerlo. Entonces hablemos del tema de Lula y el tema de Bolsonaro. Ok, no, 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 continúa para hacerte una consulta. No, y vamos a eso, porque me gustaría también preguntarle a la gente, ¿ustedes creen que Lula ganó con o sin fraude? Mientras tú me haces la pregunta, sería interesantísimo que además nos den su opinión. Bueno, aquí hay personas que comentan que tenía máquinas a su favor, la verdad es que yo no sé si eso es así, no hubo muchas denuncias al respecto, pero a ver, Vladimir, yo creo que definitivamente, es la pregunta que quería hacerle, definitivamente, bueno, el brasileño o la mayoría del brasileño decidió a favor de Lula, dijo, bueno, quiero ver, quizás Bolsonaro no lo hizo tan bien, de hecho fue muy criticado a Bolsonaro durante todo su mandato, y dijeron, bueno, esta como que no es la solución, la solución como que viene de la izquierda. Y te quería preguntar, justamente, se tiñó el mapa de rojo, el mapa Latinoamérica, se tiñó otra vez de rojo, prácticamente hay una arremetida de lo que ha sido la izquierda en Latinoamérica. Hoy hay una reunión, la primera de ellas, entre Maduro y Petro. Se habla, inclusive, hasta de una posible reunión, digamos, cumbre, megacumbres entre, posiblemente en el futuro, Lula, Petro, Maduro y el resto de los líderes socialistas que hay en Latinoamérica. ¿Se puede revertir que este mapa que se piñó de rojo en Latinoamérica cambie otra vez en el futuro? Bueno, en el futuro, pero podemos estar hablando de 20 años otra vez. Ese es el problema con la política. Ustedes recuerdan que siempre he dicho que la política, el tiempo en la política no es estático, es dinámico, es elástico, y lo estamos viendo otra vez. Cuando la izquierda suele tomar grandes espacios de poder, es muy difícil que otros grupos que no pertenecen a la izquierda, los grupos socialistas, comunistas, etc., logren entrar. Porque ellos se preparan para gobernar a largo plazo. O sea, la diferencia con aquellos que son de centro o centro derecha, que no están preparados ni quieren gobernar a largo plazo, y tiene sentido. Se supone que debe haber alternabilidad de poder, que la idea de la democracia y de la república, que son dos cosas distintas, pero caminan relativamente bien juntas, supone que el crecimiento del país depende también de nuevas caras, de nuevas ideas, etc. Esto no ocurre con la izquierda. Para la izquierda, el control del poder es el fin último. Eso es lo que yo siempre he criticado con la oposición, por ejemplo, en Venezuela. No es que la unidad, la unidad no es el fin último. La izquierda sí sabe que es lo que es el fin último, que es el control del poder. Pero bueno, vámonos otra vez a Brasil para hablar del continente. En el caso de Brasil, la mayoría de los que han escrito, y yo lo estoy leyendo, opinan que Lula Silva cometió fraude. Pero aquí hay varios elementos. El primero, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que tiene un sistema automatizado, hizo conteo de votos, entregó los votos y los resultados a tempranas horas de la noche. Las personas que fueron identificadas tratando de cometer fraude, y eso es público y notorio, fueron detenidas. Estoy diciendo que no haya habido algún tipo de fraude, porque en las elecciones normales no hay. Si hasta aquí, Trump lo hablaba, ¿no? El tema del voto anticipado y el riesgo que había, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Yo no creo que Lula haya ganado gracias al fraude. Yo creo que sí hubo robo de votos. Cuidado, y si de lado y lado, porque Brasil es uno de los países más corruptos del continente. Pero, no creo que Lula haya ganado gracias al fraude. Ahora, la pregunta es, ¿por qué gana Lula? Y aquí voy a la segunda pregunta que le quiero hacer a ustedes. Si ustedes tuvieran que escribir con una palabra a Lula, ¿qué significa este hombre? ¿Qué representa este hombre? Y mientras van escribiendo, continúo hablando, porque va a ser bien interesante el leerles. Les puedo decir, y Sergio lo acaba de comentar, Bolsonaro fue una esperanza para un Brasil industrializado, fue una esperanza para un monstruo económico, financiero, dentro de las diez economías más grandes del mundo. No sé si todavía lo es, pero al menos lo fue. Y de Bolsonaro, cuando él se lanza a la campaña, se decía que él era el Trump. Él entra al palacio de gobierno y las expectativas se derrumban muy rápidamente, porque sí, es verdad, se enfrenta con el COVID, por ejemplo. Pero es que el tipo se enfrentó con el COVID burlándose del COVID. Él era tan increíblemente disruptivo que él llegó a prácticamente desechar cualquier idea de responsabilidad con el COVID. ¿Y qué pasó? Brasil se convirtió en el país número uno en muertes por COVID. Entonces, tardaron en hacer vacunación, etcétera. Eso sí fue un desastre en términos de COVID. Después vamos al tema de la Amazonía, la deforestación de la Amazonía. Esto, ¿unos creen que eso es una tontería? Para Brasil no. Sobre todo, fíjense dónde ganó Lula. Les dije, desde el centro al norte de Brasil, ¿verdad? Justamente donde está la Amazonía. Los brasileños comenzaron a criticar la tala indiscriminada de miles de hectáreas de árboles y le pedían por años a Bolsonaro que parara y no paró. Entonces, esto es otro elemento que se sumó. El tercer elemento es el económico. Con un monstruo, con un gigante como Brasil, con los mejores aliados. Brasil tenía de aliado nada más y nada menos que Alemania durante décadas. Por eso es que Brasil es lo que es. Si no, vamos a ver dónde se producen la mayoría de los carros alemanes en el continente. Entonces, tampoco hubo un florecimiento económico. Algo parecido a lo que ocurrió con Macri en Argentina, que todos esperaban que, porque era un gran economista, un gran empresario y no funcionó. Entonces, estos tres elementos a mi modo de ver jugaron en contra de Bolsonaro. Ahora vamos al tema de Lula. Y no los he leído, no sé si tú has estado leyendo los comentarios. Y claro, la mayoría de las personas dice corrupción. Lula es el legal de la corrupción. Sí, efectivamente. Enjuiciado por varias causas, muchas de ellas relacionadas con el tema de Odebrecht y de otros casos de corrupción. Y efectivamente, juzgado, preso, bueno, luego liberado, etc. Pero a eso se le olvida el pueblo. Eso es lo que yo digo, lo que yo pienso, ¿no? Esas cosas se les olvidan al pueblo. Y fíjate tú, tanto se les olvidó que los volvieron a elegir. Y ahí está, ganó. Y qué bueno que tú lo dices y que ustedes lo comentan. Porque si yo dijera, ¿qué representa para ti Fidel Castro? Nadie me diría corrupción. ¿Qué representa Daniel Ortega? Nadie me diría corrupción. ¿O Chávez? Nadie me diría corrupción. Me dirían asesino, dictador. Entonces, voy al punto clave. Brasil, cuando Dilma Rousseff, escuchen bien este relato, cuando Dilma Rousseff le hacen el impeachment, que es el juicio político para destituirla por corrupción, el Senado brasileño, el 47% de los senadores estaba en casos de corrupción también. Estaba bajo investigación por corrupción. Eduardo Cunha, yo siempre hablo de este señor, que está preso hoy en día. Era el presidente del Senado. Él fue el que firmó la orden para destituir a Dilma Rousseff. Él está preso por corrupción también. Es decir, la corrupción es un mal endémico en Brasil. Por lo tanto, si un presidente es corrupto o no, eso no es un valor que le moleste al brasileño. O sea, sí, me molesta, pero es determinante como para decidir si voy a votar por esa persona o no. No, no lo es. Entonces, yo sé que ahora viene la tercera pregunta, pero es más complicada la cosa. Entonces, ¿creen ustedes que el votante brasileño, y voy a hablar por el medio de la calle, es ignorante al haber votado por Lula? Porque eso era lo que me escribían a mí en privado. Les pregunto a ustedes, ¿creen que el votante brasileño es ignorante al haber votado por Lula? ¿Sí o no? No voy a contestarle yo. Sergio va a ir leyendo las respuestas y les voy a dar mi respuesta luego de que la tengamos, ¿no? Pero, serio, fíjate, esto es interesantísimo. En el caso de Lula. Lula fue un presidente que, a ver, echa las sumas y las restas, él llegó a Brasil, toma el poder, si mal no recuerdo, en el 2003 hasta el 2011, si mal no recuerdo, luego sale y justamente entra en este proceso de juicio por corrupción, entra, si mal no recuerdo, también en el 2018 preso por casi dos años, 580 días estuvo preso el hombre, pero el PT, que es el Partido de los Trabajadores, nunca se vino a menos. El PT continuó con respaldo electoral, con respaldo de la gente, y Lula todavía quedó con una suerte de buena percepción por parte de la comunidad. Tanto es así, que cuando detienen a Lula, cuando se lo llevan preso, la gente salió a protestar por Lula. Y, ojo, esta no es la primera vez que ocurre. Vámonos a Bolivia, con lo que pasó con Evo Morales, y el MAS, que es el Movimiento del Socialismo, que es el partido de él. Evo Morales sale del poder, el MAS sigue siendo la fuerza número uno del país, y ¿quién gana las elecciones? Luis Arce, que es el segundo, es el títere de Evo Morales. No hubo ninguna duda. Entonces, otra vez, cuidado, porque hay que entender a profundidad lo que ocurre en nuestro continente, y sobre todo, particularmente, este tipo de países. A ver, Sergio, ¿cuáles han sido las respuestas? Sí, la mayoría de las personas considera, bueno, por lo que he podido leer, que, bueno, hay algunos que consideran que el gobierno de Lula fue muy bueno, que a pesar de todo, pues hubo... Pero que la mayoría de las personas lo que leo es que votó castigando a Bolsonaro. Fue un voto castigo lo que han comentado muchos por aquí, entre otros comentarios que han hecho. Dime, dime. Y fíjate que, y hablando de ese tema de voto castigo y de Lula si fue bueno o fue malo, voy al punto determinante. Los políticos del centro y de la derecha, los políticos con los que uno pudiera incluso comulgar, tienen o caen en muchos errores. El primero, no entender que la izquierda juega a largo plazo. El segundo, dar por sentado que el pueblo quiere, y aquí voy al tema de la ignorancia o no, que el pueblo quiere progreso, desarrollo, libertades, respeto a los derechos humanos. La mayoría de los brasileños son pobres. La mayoría de nuestros pueblos son pobres, en extrema pobreza, desde México hasta Chile. Ellos no están pensando en si va a llegar un acuerdo para que Brasil o para que Colombia formen parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ellos están pensando en qué le van a llevar a la mesa para sus hijos. ¿Qué van a llevar el día siguiente? ¿Cómo van a hacer para poder mantener la luz medianamente en sus casas? ¿O dónde van a conseguir agua? Esa es la mayoría del pueblo. Y ellos, para ellos, sus prioridades son distintas a las prioridades de los gobernantes, como Bolsonaro, entre otros. Entonces, cuando llega un individuo, corrupto o no, de izquierda o de derecha, y les habla a ellos en su idioma y atendiendo sus necesidades, no hay nada que hacer. No hay quien pueda competir contra ellos. O mejor dicho, para ganarlos. Y esto es lo que ha pasado, regresando a Venezuela, con María Corina. ¿Por qué María Corina en los números sigue estando tan alejada de las posibilidades de convertirse en presidenta? Lo que les acabo de explicar es el ejemplo gráfico, práctico, de lo que ocurre con ella, de lo que ocurrió con Macri, de lo que ocurrió con Piñera en Chile, de lo que ocurrió... Lo que ocurrió con Bolsonaro en Brasil, de lo que ocurrió con Peña Nieto en México... Se aleja del pueblo, quizás. Es que no, es que no solo que... No hay conexión. Nunca te acercaste porque nunca entendiste que ese pueblo tiene unas necesidades distintas a la del país. Fíjate qué raro como estoy hablando, pero es así. El pueblo tiene una necesidad y el país tiene otra necesidad. Es prácticamente como si tú tuvieses que ser presidente en dos países paralelos. Presidentes de los más desfavorecidos, que suele ser la mayoría, que necesitan unas atenciones muy particulares y unas atenciones no asistencialistas para no, digamos, vaciar tus ahorros como Estado y tampoco para entrar en populismo. Pero, aparte de eso, tú tienes también un país que estructuralmente tú necesitas levantar. Suele ocurrir con los presidentes de derecha que se concentran en el país y de pronto no lo logran levantar y agua hacia abajo, la gente pues lo siente. Entonces te aparecen votando por Lula. Y es lo que ocurrió ahora. Ahora sí, vámonos al tema del continente, porque sé que me he alargado mucho con esta explicación y les pido disculpas. Pero cuando vamos al tema del continente, ahora sí se prenden las alarmas. Porque uno dice, es más fácil decir qué países no tienen gobernantes de izquierda en el continente que decir qué países tienen gobernantes de izquierda. Porque les digo algo, prácticamente desde Canadá hasta Chile, prácticamente, casi todos, de los países latinoamericanos, son 12 los que tienen. Ahora, ¿eso significa que Lula se va a convertir en dictador? No necesariamente. Pero ¿eso significa que hay un peligro para el continente porque Lula ganó? Sí. Ahora, ¿por qué el peligro? Yo se los digo. Y tú lo acabas de decir. Esa primera reunión entre Maduro y Petro va a venir con Lula. Lula ya se vio con Francisco, con Fernando Fernández, de Alberto Fernández de Argentina. Correcto. Cuando tú no tienes esos gigantes que te respalden, como el caso de Brasil, tú estás como en islas y actúas dentro de tu país con lo que mejor puedas actuar. Pero, cuando tú tienes 12 países controlados por la izquierda, desde la más radical hasta la más light, y ellos nuevamente se unen en estrategia, crean polos de poder, como el que creó Chávez, con Lula, con el finado Néstor Kirchner, entre otros, y con ese polo de poder lograron extender sus mandatos, extender su capacidad de acción contra los pueblos y contra los enemigos, y se mantuvieron más tiempo. Entonces, a mi modo de ver, sí, hay un peligro muy grave, muy inminente, no para Brasil necesariamente, para el continente definitivamente lo va a ver, porque vamos a comenzar a ver cómo se reagrupan estos individuos, estos presidentes y estos países para seguir persiguiendo su único objetivo, y lo dije al principio, el control del poder. Es básicamente el único objetivo que todos ellos tienen. ¿Y el papel de Estados Unidos? La envía en todo esto. Estados Unidos sigue leyendo con una miopía de más o menos 15 puntos el mundo, el mundo. A donde mira Estados Unidos, mira mal. En Medio Oriente, Medio Oriente está como está, a mi modo de ver, por una muy mala lectura de Estados Unidos. Probablemente lo que está pasando con Ucrania y con Rusia tiene buena parte de mala lectura, no solamente en este caso de Estados Unidos, sino también de la Europa Occidental. Pero en nuestro continente, donde la doctrina Monroe fue una doctrina muy efectiva por muchos años. Lamentándolo mucho, Estados Unidos no ha entendido, y me perdonas, no ha entendido, el papel del continente y la importancia de tener al continente no solamente contento, sino como aliado. Teniendo además un continente que te puede proveer prácticamente todas las materias primas que tú necesitas para no depender de Asia, ni de África, ni del Medio Oriente. Y no lo han entendido, Sergio. Yo entiendo, alguien me decía que ya a estas alturas, creo que fue mi esposa, de hecho, me dijo anoche que a estas alturas Estados Unidos tiene demasiadas cosas encima como para verlo de manera separada o que ellos tienen, jefes en cada hemisferio. Pero la realidad está en que Estados Unidos sigue perdiendo control y ese control que está perdiendo es un riesgo también para la seguridad nacional del país. Así que, ¿qué decir? Estados Unidos ya Joe Biden el mismo domingo tarde envió un comunicado felicitando diplomáticamente a Lula y pues nada, yo creo que se quedan como espectadores porque imagínate tú, no queda prácticamente ningún país, ningún país que pueda comulgar con los principios de Estados Unidos en general más allá de los acuerdos que existen entre México y Estados Unidos también. Ahora, vienen las elecciones a medio término, nada, la próxima semana vienen estas elecciones a medio término, las cosas pueden cambiar aquí en el país, te consulto, la de MIR, si eso cambia todo pareciera indicar que efectivamente si realmente hay un triunfo por parte del partido republicano en estas elecciones todo pudiera indicar y creo yo que también sería factible que haya un cambio de gobierno en los años cuando Biden abandone el poder. Sí, los números no favorecen a Biden, los números no favorecen al partido demócrata, estamos a menos de una semana de las elecciones, de hecho, a una semana exactamente de las elecciones y las proyecciones indican que sí, que la mayoría de los puestos que se están jugando van a pasar o van a permanecer en manos del partido republicano. La pregunta es si el control de la baja, de la cámara baja y alta van a irse con los republicanos. Sí, yo creo que para el 2024 es muy difícil que te gane un Biden, Biden sigue insistiendo aunque se va a lanzar, Biden sigue cometiendo errores garrafales no solamente en términos de políticas sino también incluso de discurso, un hombre que ya ni siquiera tiene la capacidad con mucho respeto para poder improvisar coherentemente, ¿no? Así que yo creo que para el 2024 muy probablemente te gane un candidato republicano, habrá que ver qué va a pasar con Trump o con DeSantis, etcétera, ¿no? Pero vamos a asumir que te gana un candidato republicano. ¿Qué va a pasar con América Latina? Esa sería la pregunta. Bueno, pues va a ser bien difícil gobernar, digamos, consiguiendo grandes aliados con América Latina. Les pongo ejemplos concretos. En Colombia, el Plan Colombia que duró décadas, creo que más de medio siglo, si no me equivoco, me perdona si es así, el Plan Colombia fue financiado por Estados Unidos, Estados Unidos tenía incluso bases militares en Colombia, entrenó a la fuerza militar en Colombia, por eso es que ni Chávez ni Maduro se atrevieron nunca a tocar un pelo a Colombia cuando estuvo con Uribe y con Iván Duque porque saben que los militares colombianos esos sí están preparados y han estado en guerra durante más de medio siglo. Y eso no existe en Colombia. La DEA para afuera. En Venezuela la DEA para afuera. También lo dice, algunos pudieran decir, bueno, ¿pero qué tienen que hacer ellos allí? Bueno, pero es que los acuerdos bilaterales, multilaterales han existido por siglos y han tenido, por ejemplo, los sedes, hay una que acaban de descubrir en Chile donde hay un cuartel policial asiático, chino, mejor dicho, en Chile. Y uno dice, ¿eso es verdad? Pues sí, eso es verdad. Eso siempre ha existido en Venezuela. Tenemos bases militares rusas, por ejemplo. Entonces, esto no es nuevo, esto no tiene nada que ver con soberanía, pero sí tiene que ver con quiénes me, digamos, me arrimo, ¿no? Con quiénes ando. Y es lo que yo he dicho, Sergio. Yo creo que si a mí me tocara ser presidente de mi país, lo primero que yo haría sería ser práctico, entender imaginariamente los sectores del país, los alemanes ¿en qué son buenos? En la capital británica, bueno, todo lo que es el complejo cirúrgico de Venezuela, del sur de Venezuela, es tuyo. Los americanos son los mejores con petróleo, o los árabes, bueno, vámonos con ustedes. Y es decir, llegar a ser acompañados por los mejores postores y no por los mejores, o los peores, mejor dicho, impostores, que son los que hoy en día están en nuestro país. Hay comentarios que los estoy leyendo y por acá también nos estoy leyendo que hablan de Putin y efectivamente Putin está muy contento para el truco de Lula porque de alguna manera es un aliado importante para Putin, él, no solamente Lula, sino el resto de los países socialistas y alguien comenta aquí. Eso es lo que Estados Unidos no está viendo. ¿Qué crees tú? Bueno, tú sabes que con Putin hay una cosa bien compleja porque Bolsonaro hizo la payasada del siglo este año y en plena guerra Bolsonaro fue a reunirse con Putin. Correcto. Bolsonaro fue el primero, pero yo. Se reunió, dijo que era su amigo. Bolsonaro nunca ha sido completamente abierto a la hora de criticar la invasión rusa. Entonces, yo creo que no habría ni más ni menos, pero, pero, ante una situación de crisis internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania, es mejor tener un Lula que un Bolsonaro y como un Lula puede haber mucho más peligro para Estados Unidos y eso es cierto. Ahora, independientemente de que Estados Unidos lo vea o no lo vea, aún así yo creo que Lula iba a ganar, desgraciadamente iba a ganar y bueno, ahora tenemos que vivir las consecuencias. Estados Unidos tendrá que estar muy atentos con términos de inteligencia para ver qué está ocurriendo con estos países como Irán, Turquía, Rusia, entre otros. ¿Será que la falta de memoria, Vladimir, es uno de los grandes males que tiene Latinoamérica a la hora de votar, a la hora de tomar una decisión? ¿Sabes? Sí, 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 claro. Esto por lo siguiente, porque estuve viendo que, por cierto, se las recomiendo ampliamente a aquellos que no la han visto verla, una película maravillosa llamada Argentina 1985 que relata un poco lo que fue el juicio de las juntas de gobierno militares que fue en la década de los 70 y en el año 85 se hizo este juicio donde se ordena la instalación de Pineda y otras personas ligadas al mundo de los militares en Argentina. ¿A dónde voy? Vi la película, dije, wow, qué buena la película, etcétera, pero más allá, un poco, viendo el trasfondo político de toda la película, yo decía, bueno, ¿será que yo en algún momento voy a ver un juicio de este tipo contra aquellos que hicieron daño en nuestras regiones, en nuestros países? ¿Será que en algún momento estarán sentados allí en ese banquillo los acusados a alguna de estas personas? Me puse a pensar en eso y dije, igual, puedes llegar a ser acusado, detenido, preso, responsabilizado por cualquier tipo de crimen cometido y de pronto en cinco años volvemos a ver lanzándose la presidencia cualquiera de esas personas. No tengo necesidad ni de nombrarlo porque no hace falta. La gente sabe muy bien lo que pasó justamente con el caso de Lula. Por eso te digo que es un tema de que el latinoamericano no tiene memoria. Bueno, veíste el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Veíste el caso de Gustavo Petro que estuvo preso y fue parte del M-19 de una guerrilla que entró al Tribunal Supremo de Colombia y mató a todos los magistrados del tribunal. Yo no sé si es que la gente no tiene memoria. Yo creo que la política tiene una condición que a mí siempre me ha dado mucho miedo y que no es nueva. Y es digamos la lotería política. Muchas veces por cierto ayer se jugó el Mega Mill el Powerball de un billón de dólares. No sé si el dinero pero hablando de lotería yo creo que las personas a veces deciden jugarse todo aún conociendo los antecedentes de las personas. ¿Y por qué lo deciden? Bueno, porque el discurso es empático porque son individuos que tienen elementos parecidos a ellos porque son personas que dicen que van a tener los problemas que a ellos les afectan y ellos dicen ¿sabes qué? Si con Bolsonaro no me ha pasado nada si con Macri no funcionó nada por discurso y a mí no me llegó nunca nadie a tocarme la puerta y me estoy muriendo acá que se pudra el país y es que se tiene que podrir todos porque ya yo estoy en una condición en la cual no tengo por qué perder nada. Bueno, las acciones de los gobiernos de derecha no han dado buenos resultados quizás por eso no han dado en ninguno de nuestros países y otra vez porque hay otro tema que es el peor de todos es la corrupción y entonces dirán bueno, pero en los gobiernos de izquierda no hay corrupción claro que no pero la diferencia está en que ellos le meten corrupción más paternalismo más populismo entonces yo me voy a robar tengo 100 millones de dólares me robo 90 pero los otros 10 los votos y entonces los tiro en algún lugar a falta unas calles regalo comida con todos médicos cubanos para que te atiendan así sea mal pero te los pongo aquí tú tienes una falsa sensación de que el país está progresando y yo lo que hago es endeudar para el próximo mandatario que venga o para la próxima devaluación que me tengo que hacer porque es lo que ha ocurrido cuando tú no quieres que vengan nuevos mandatarios la única respuesta a ese problema es devaluar caso Venezuela sigues devaluando sigues reciclando sigues haciéndolo y al fin y al cabo a mayor crisis económica si tú tienes un control férreo de la fuerza militar y policial a mayor crisis económica mayor dependibilidad de bueno no sé si dice sí pero mayor dependencia de el pueblo al régimen o con los regímenes entonces eso es lo que ocurrió en Venezuela pero no es lo que está pasando ahora que es lo que dijimos la semana pasada ahora ya esa dependencia ha comenzado a disminuir gracias a lo que está ocurriendo en términos económicos en Cuba tú hablabas será que algún día podrán bueno Fidel Castro murió en paz en paz hizo lo que le vino en canas y murió tranquilito en su camita de viejo así de crudo Raúl Castro por la misma vía así que ya no se murió ahí va tranquilito va a morir en paz porque lograron controlar al pueblo si ya tú logras ese control y ese control se convierte en generacional la gente ya se acostumbra acepta incluso termina está coincidiendo para por supuesto mecanismo de defensa psicológica para poder sobrevivir entonces eso es lo que ocurrió en Cuba es lo que está ocurriendo en Venezuela y por supuesto esperemos que esto no se repita en otros países del continente insisto creo que el caso de Brasil no va a ser igual internamente Brasil tiene suficientes círculos y grupos de poder económicos que son los que verdaderamente controlan ese país y si algo tiene así como aquí se habla de los lobbies farmacéuticos en Estados Unidos y el de las armas y lo que sea en Brasil es el lobby de la corrupción quien gobierna en Brasil es la corrupción entonces yo creo que más allá de ideologías lo que va a seguir privando también desafortunadamente en Brasil va a ser el tema de la corrupción cada vez que hablamos de este tema hay muchas personas que siempre piensan y de hecho consultan por aquí sobre el gobierno de Bukele que es un gobierno de derecha un gobierno también que ha sido muy radical en la toma de sus decisiones pero también me he criticado a la hora de tomar esas decisiones un gobierno fascista es un gobierno fascista Bukele es un gobernante un presidente fascista no hay otra respuesta está a esto de convertirse en dictador del Salvador y qué bueno que tú lo traigas acá a la mesa porque siempre lo hemos dicho aquí aquí se critica a quien se tenga que criticar del lado donde venga y en el caso de Bukele que también fue una gran esperanza para El Salvador cuando fue electo un tipo muy particular dueño de la empresa de publicidad más grande de El Salvador un tipo que maneja publicidad de guerrilla se le llama o marketing disruptivo es un hombre que un joven muy joven que llegó cortando rato y oreja es un tipo que para él el fin justifica los medios y por eso es que se considera que es un presidente fascista les pongo el ejemplo él entró con una guerra con las pandillas con las maras salvatruchas ellos mataron en el último año más de 60 personas y dijo ok si ustedes siguen matando yo les mato a su gente en las prisiones lo dejo sin agua y sin comida y comenzaron a morir allá también hubo toque de queda ese toque de queda si mal no recuerdo se mantiene pero aunque no le ha importado nada de eso me explico a mí me podrán criticar ya no creen en la OEA no creen en todo este aquel independientemente que sea de izquierda o derecha aquel que es autócrata aquel que está convencido de que tiene que tomar las cosas por la fuerza hacer lo que le ven ganas sea de hacer no hay gobierno ideal no si hay gobierno ideal y el gobierno ideal no parte por una etiqueta de izquierda o de derecha en términos ideológicos para mí un gobierno ideal tiene que ser un gobierno de algo que va a sonar común para los venezolanos de meritocracia podemos hablar del tema de Canadá por ejemplo con Joseph Trudeau Joseph Trudeau es un gobernante de izquierda y Joseph Trudeau es un hombre muy exitoso y muy respetado y muy querido pero también criticado sí pero ha mantenido un equilibrio una estabilidad económica y social importante en Canadá que hizo Joseph Trudeau él tomó cada ministerio tenía expertos en cada área por ejemplo y ya ellos sabían cómo actuar aquí tú tienes en nuestros países a cualquier a cualquier individuo que en su vida ha vendido una arepa y el tipo lo convierte en el ministro de energía eléctrica por ejemplo entonces sí hay maneras de gobernar por ejemplo la izquierda uruguaya la izquierda uruguaya siempre ha sido muy decente teníamos al viejito Pepe Mojita él era de izquierda y él amaba y adoraba a los Kirchner y a Chávez a todo lo que tú quisieras pero Uruguay se ha mantenido y se mantuvo con él como un país bastante estable y él cumplió su promesa ese señor vive en su ranchito en su campito después de salir es el presidente y es muy respetado por los uruguayos entonces no depende no depende ah bueno pero entonces ¿por qué indican que 12 países están a mano de la izquierda? porque sabemos quiénes están detrás de eso sabemos quién está detrás de los sandinistas en Nicaragua o de los kirchneristas y los peronistas en Argentina o de los PT en Brasil sabemos quiénes son los que están detrás por eso es que hablamos tan vehementemente de estos gobiernos y decimos cuidado el caso de Salvador tú lo puedes meter en el mismo saco lo que pasa es que están solos pero lo puedes meter en el mismo saco mujeres es un verdadero peligro para el Salvador y cuidado para el Centroamérica también reviste cierto peligro pero esto se ve también casos como el de Costa Rica que es un país sumamente estable donde se considera que es una de las democracias más longevas del continente donde ni siquiera hay grupos militares es decir si hay maneras de gobernar y de ser un buen presidente en Chile y con esto cierro la idea en Chile el Chile próspero logró llegar hasta donde llegó en manos de la izquierda después de Pinochet por supuesto Pinochet creó las bases aunque le duela que le duela creó las bases para ser de Chile el primer país del tercer mundo en nuestro continente de convertirse en primer mundo pero desafortunadamente aún bajo el gobierno de la izquierda los grupos de poder siguieron manejando una separación tan fuerte del control del patrono contra el empleado que bueno esa división los llevó casi con una esclavitud moderna y explotó como explotó Chile pero insisto eso depende de muchos factores quién gobierna quién es electo cómo están las condiciones del país y qué tan fuertes son las instituciones aquí en Estados Unidos cuando Trump llegó al poder llegó cortando rabo y oreja y las instituciones le dijeron a Trump no señor usted es presidente pero usted no es no puede hacer lo que usted quiera le vamos a revertir esta aquella y la otra orden y así fue y él logró reacomodarse en función hasta los límites de la ley para no transgredirlos entonces cuidado también tenemos que pensar y esto lo he hablado muchas veces en que nuestros países tienen que procurar enfocarse en fortalecer las instituciones más que estar esperando figuras que nos puedan venir a rescatar así es tal cual bueno un poco lo que está pasando por ejemplo en países que tú nombrabas Chile o Perú donde sus mandatarios si bien son de izquierda pues no han sido bien vistos de hecho su popularidad está en el piso cosa contraria a lo que pasa por ejemplo con Bukele que si bien es cierto todo lo que has comentado y tu punto de vista acerca de lo que ha sido Bukele Bukele es el presidente de toda la región con mayor alcance en la población mayor popularidad es un hombre muy aceptado por su gente y si se lanza de nuevo como efectivamente quiere hacerlo pues posiblemente tenga una reelección si sin duda yo no sé si el tema de la reelección pero lo que sí puedo decir es que la popularidad es directamente proporcional a las medidas que tú generas para que el que las necesita pues sienta que se le están resolviendo los problemas y esto suena a un elemento un denominador común porque obviamente eso se supone que eso tiene que pasar pero no pasa en nuestros continentes no pasa y cuando tú tienes figuras como por ejemplo Antonio Macri Macri cuando llegó al poder tenía una crisis económica horrible y Macri se vio obligado a hacer recortes en el subsidio del gas y de los combustibles y en Argentina cuando hay invierno el invierno es brutal esos recortes hicieron que las personas no tuvieron la oportunidad de tener la misma cantidad de horas en calefacción por ejemplo que antes bueno listo inmediatamente eso tiene que tener un efecto político pero a veces toca desgraciadamente toca al ser primer mandatario toca amarrar ese cinturón y en el caso de países como Venezuela o Nicaragua cuando salgan de las dictaduras triste y desgraciadamente ese primer presidente no va a ser el presidente del romance y de la alegría y de la prosperidad de la felicidad va a ser un presidente muy odiado muy muy odiado ojalá y logre terminar su mandato pero le va a tocar apretarse su cinturón y apretárselo a todo el resto de nuestro por ejemplo el caso de Venezuela Vladimir gracias como siempre como todos los martes nuestro colega y amigo Vladimir Kieslinger en este análisis que hace todos los martes un fuerte abrazo Vladimir aquí te preguntan bueno hasta por mi ley en Argentina que es una especie de bukele de alguna forma digo por la manera en que se expresa en Argentina bueno ya ayer veíamos también que Lula se ponía una gorra de Cristina aunque su familia la familia de Cristina decía que ella no se va a lanzar bueno ese es otro tema lo dejamos para otro día larguísima historia pero bueno un abrazo enorme que Dios me los bendiga gracias a ti Sergio por la invitación y bueno nos vemos de nuevo el próximo martes así es si los quiere fuerte abrazo Vladimir fuerte abrazo feliz día bendiciones